Y nuestra siguiente invitada, quien ya medio anuncia, vamos hace un ratín. Sí, es Andrea Villamizar, ella es compañera, forma parte de este equipo de gente brillante y se encarga de divulgar y dar a conocer en las redes sociales todo lo que hacemos, pero bueno, ella tiene algún otro proyecto también en su vida personal y ahora cuando la escuchéis hablar, pues ella es una venezolana guapísima y que entre sus proyectos se le ocurrió la idea, junto a algunos otros compañeros, de hacer unos grupos a los que llamaron Emigrares de Valientes, porque cuando uno se mueve de un país a otro, pues es muy difícil adaptarte a una nueva cultura. Y hoy que hablábamos de empresa, bueno, os adelantaré que Andrea, le estoy haciendo un spoiler, os adelantaré que Andrea va a estar en Holanda próximamente, ya dirá la fecha, participando con una conferencia acerca del emprendimiento de la mujer latina. Entonces nos ha parecido ideal, perfecto, tratar todo este tema. ¿Cómo se adapta uno a salir de su casa, de su país, de sus amigos? ¿Cómo haces? Bueno, básicamente es con mucha compasión, hay que tener mucha compasión con el proceso migratorio, porque no es una situación fácil, si bien, como les comentaba en la entrevista anterior, nosotros, los venezolanos, no salimos del país por elección, sino porque nos toca. Entonces muchas veces no analizas antes de salir si quieres salir para un país latinoamericano, o si no es, a donde te abran las puertas lo que sea más rápido. Entonces entender que hay que ser muy compasivo y empático con el proceso que estás viviendo es como lo fundamental para poder adaptarte, para poder llevar como a feliz término el cambio. Y sobre todo entender de que si yo me estoy yendo del país, me estoy yendo. Porque pasa mucho que empiezas a vivir tu vida aquí con la convicción de que vas a regresar. Entonces no te terminas como de adaptar 100%, sino es como tengo un pie aquí y un pie allá. He visto casos de clientas que han pasado por procesos muy difíciles por no terminar de convencerse de es que yo no regreso, esto no se ve cercano ni siquiera. Entonces adaptarse es un cúmulo de pasos, pero empezar con mucha compasión a entender tu proceso y saber que cada día tiene su aprendizaje. Dentro del programa de hoy, cuyo tema principal es la vuelta al mundo laboral, la vuelta al trabajo y centrándonos un poquito en el mundo de la empresa, hay personas que salen de su país y que cuando llegan al país que le recibe, o se ven abocados porque tienen una dificultad a la hora de integrarse en el campo laboral, o se ven abocados a emprender o eligen hacerlo porque consideran que es más compatible con su forma de vida, con atender a la familia que se han traído también, o atender otros aspectos personales que también tienen que ser tenidos en cuenta. ¿Qué dificultades son las que crees que se encuentra la persona que emigra, que sale de su casa, que llega a un sitio en el que nadie la conoce y monta una iniciativa empresarial, emprende, para trabajar por su cuenta? Mira, la dificultad número uno es la conversación, el diálogo interno. Sí, porque empiezas con mensajes como, si a mí no me conoce nadie, si esto que yo hago no es tan interesante, o por ejemplo, en Latinoamérica tienes muchas posibilidades de emprender porque hay mucho por hacer, pero entonces llegas a un país como España y dices, es que aquí todo está hecho, entonces yo qué diferente voy a hacer a lo que... Entonces empiezas ya de una vez a tratar de emprender con un proceso donde hay muchas dudas, donde hay mucha desconfianza. Obviamente no conoces muy bien el sistema, entonces empiezas, es como a... Bueno, vamos a ver cómo lo hago, qué hago, cómo se hace aquí, si yo me tengo que dar de alta, si no me tengo que dar de alta, o sea, las cosas como tan básicas, ¿no? Pero, como le explicaba a Óscar antes de entrar en la entrevista, el latinoamericano puede ser por no tener tanta como estructura o fortaleza en ser un empleado, porque los sueldos no son tan buenos en Latinoamérica, y Latinoamérica es muy caro, que te crían desde el principio con esa mentalidad de ser emprendedor. Entonces uno dice como que, yo es que yo puedo, es que yo me puedo dar... Eso es una ventaja en el mundo. Eso es una ventaja muy grande, claro. Sí, porque lo ves desde la familia, desde pequeños, ves que tus papás son emprendedores, tus abuelos eran emprendedores, entonces es como ya no vas con la mentalidad... De hecho, ser empleado es un poco... Te cuesta un poco. Es un poco, ¿no? Es un tema que uno se tiene que trabajar bastante también, pero vas más con la mentalidad de, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo... Bueno, vamos a ver lo que sea. Y hoy en día hay muchos emprendimientos de cosas muy básicas. Hay personas que hacen desde joyería para mujeres, hay otros que hacen entrenamiento en el retiro, hay otros que, o sea, millones de cosas, pero lo hacen también por esa responsabilidad de tener una familia detrás... Claro. ...con la cual tienen que mantener, a la que le tienen que llevar, ¿sabes? Todos los días algo a casa y esa es la mayor motivación. Claro, esa es la mayor motivación. Hemos visto los principales inconvenientes, pero también las mayores motivaciones. Claro, pero yo ahora entiendo muchas cosas porque, mira, cuando conocimos a Andrea y ella empezó a formar parte del equipo, pues a mí particularmente me encantó porque la veía con una energía, una proactividad, unas ganas de hacer cosas y, claro, es que hay mucha diferencia en lo que ella acaba de decir. Si en los países latinos tú ya te crías con la idea de que casi seguro al 100% vas a emprender tu propio negocio... Tu talento es otro. ...ese empuje y esa responsabilidad para hacer las cosas de una forma proactiva se nota muchísimo. Sí. Hay una gran diferencia en un gran grupo, por ejemplo, en España, hay un grupo numeroso de personas que nunca se plantearon emprender y que creen que no valen para ello. Entonces está muy bien el hacer esta sección también para un público que tiene esa mentalidad y que tiene esa fuerza y ese empuje y a lo mejor necesita un acompañamiento o consultar sus dudas. Bueno, y que desde aquí podamos atender también todas esas necesidades. Yo creo que una de las cosas para mí más fundamentales y que lo vivo ahora que trabajo en darte es que empatizas mucho con la cabeza del negocio. Claro. Porque tú has estado allí y sabes lo que significa la responsabilidad que tienes encima, sobre todo que uno, cuando uno emprende, uno es como, tienes que cuidar de tu familia, pero esta también es tu familia. O sea, a ellas también hay que darles de comer, a ellas también necesitan llevar dinero a casa. Entonces es una responsabilidad con la que cargas todos los días. Claro. Y el hecho de haber sido en algún momento emprendedor te da la ventaja de poder empatizar con tu jefe y entender su situación también. Claro, la importancia de cubrir unos objetivos, de hacer las cosas. Para que eso siga funcionando. Claro, hacer las cosas, obviamente, de la forma más divertida, más saludable emocionalmente. Pero sabiendo, sin dejar de vista, que hay un objetivo que cumplir y que hay que alcanzar y tener esa responsabilidad presente también. Por concluir esta primera toma de contacto con nuestra sección Emigrares de Valientes, ¿qué recomendación darías tú a una persona que acabe de llegar, como te sucedió a ti en su momento y ha sucedido a tantísimas otras personas, y que de repente se encuentre con que sus posibilidades laborales, puesto que hoy hablamos de empresa, son escasas? ¿Qué recomendación le darías? ¿Cuál es la primera? Un día a la vez. Ay, qué bueno. Un día a la vez. Si no fue hoy, mañana será. Decías tú que el principal obstáculo que te encontrabas es el diálogo interno. ¿Cómo combatir ese diálogo interno cuando es destructivo? Bueno, yo básicamente respiro profundo. Vaya, hoy todo lo centramos en la respiración. Es que es básico y fundamental. Yo respiro profundo para no darle... Incompatible con la vida no respirar. Claro. Además, fíjate. De verdad, cuando yo tengo muchos diálogos internos, que me abrumo, me siento frustrada, yo respiro y mi cuerpo cambia y la mente se va a otra cosa. Entonces, lo que yo le digo a los clientes con los que trabajo es tómate cinco minutos, ocho respiraciones profundas, conscientes, y ya verás que el panorama cambia. Andrea Villamizar, muchísimas gracias por inaugurar esta sección y por responsabilizarte de la misma. Una vez al mes te tendremos con nosotros para dar recomendaciones para que esas personas que llegan de fuera, de otros países, tengan una vida buena aquí y consigan todo aquello que se propongan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.